Saludos, estimados amigos, que gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Católicos Activos, porque tu fe tiene que estar en movimiento. Y en esta tarde, con Daniel Peña en la parte técnica, también por ahí anda nuestro amigo Alexander Tejero, y yo soy Sari Betancourt. Estamos con nuestra amiga Carol Donoso, del otro lado de la pantalla. En esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que tal vez todos hemos escuchado hablar, del show de Truman, esta película de los años 90, que fue todo un éxito, pero tal vez no todos sabemos que esta película, el show de Truman, en el año 2008 me parece, dio el nombre a un síndrome, el síndrome de Truman, o también llamado la pérdida del libre albedrío, de la libertad. Así es que vamos a escuchar a nuestra amiga Carol para que nos cuente, por favor, ¿qué es el síndrome de Truman? Bueno, feliz año, primera vez que asumo en este año, que tengan un lindo año que estamos conversando. Es verdad, feliz año. Feliz año, feliz año. A ver, realmente en esta parte, un poco para ambientarnos, entender por qué se le puso el nombre de una película pop a un síndrome. Normalmente siempre recurrimos a temas griegos o romanos, ¿sí? El desarrollo de la película es que una persona realmente estamos viendo nosotros como espectadores toda su vida sin que él sea consciente de que nosotros vemos su vida. Son un montón de cámaras, es un ambiente controlado, pero él no sabe realmente que él está dentro de una película, ¿sí? Porque se pusieron cámaras detrás de los espejos, todas las personas que están ahí son actores. Y en cierta medida estas personas controlan, manipulan lo que quieren que suceda con la vida de Truman, desde el nacimiento hasta la adultez. Incluso el tema fue, él fue adoptado por, digamos, por la televisora y un poco de temas dentro de la fantasía y el contexto de la película. Ahora, ¿qué sucede con el síndrome de Truman? El síndrome de Truman es esta parte donde hay personas, dos psicólogos, me parece que un sociólogo y un psicólogo, asumieron este tema porque hay personas, acuñaron el tema como síndrome de Truman, porque hay personas que asumen que sus vidas están siendo vigiladas y conducidas, por lo tanto, ¿sí? Y volviendo a la asociación de la película, por ejemplo, Truman se enamora de una, de un, de una chica, de un extra que no estaba dentro de el guión. Entonces los productores hacen de todo para que al final del día se enamore de la persona que ellos necesitaban que se enamore. Entonces la sensación esa de ese control que tienen las personas que sufren este síndrome es de que existen una especie de productores o fuerzas poderosas que se encargan de conducir tu vida y que te están vigilando absolutamente todo el tiempo y toman control de tus decisiones y, por lo tanto, de tu libre albedrío. Entonces no es que existe ese libre albedrío como tal. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de poder decidir desde estado de conciencia, conciencia emocional, moral, mental y cultural, qué es lo mejor para ti. ¿Sí? Ese es el libre albedrío. Así de simple. Los parámetros de vida que están alrededor del libre albedrío son como súper importantes porque desde ahí viene. Entonces no es tan libre porque finalmente son estas. Pero para las personas que sufren el síndrome sienten que hay fuerzas y personas poderosas alrededor del tema, que manipulan todo lo que está alrededor para que ellos tomen ciertas decisiones. Había un caso de una persona que incluso vio en las noticias que las Torres Gemelas se habían caído y no creyó. Tomó un vuelo a Nueva York para ver si era cierto porque pensó que alguien puso eso en las noticias para manipularlo. Y cuando llegó y vio que las Torres Gemelas se han caído y que esas fuerzas poderosas que están ahí para manipularlos no existen, sufrió un shock súper grave y tuvo que ir, lo llevaron al hospital y todo. Entonces el síndrome puede parecer algo fantasioso, pero es real. Hay personas que lo sufren. Claro, es real y justamente por eso mi Carol es que este término fue cuñado me parece en el 2008, como decía al inicio, y es precisamente esta pérdida de la libertad como libre albedrío, como esa capacidad de decisión. Y ya nosotros hablamos, cuando estamos hablando de religión, también estamos hablando del libre albedrío, que en lo que la Biblia, lo que la religión, la Biblia dice es que Dios le dio la facultad al hombre para obrar según desee, según desee. Entonces por eso es que hay muchas personas que dicen, ah, pero si Dios existiera, ¿por qué hay personas malas? Porque la persona tiene la decisión de ver si es que utiliza una herramienta para construir o para destruir. Entonces, ¿cuál es la importancia, mi Carol, de ir más allá, no es cierto? De que sí existen personas que creen que son Truman, hay una cosa que me estaba olvidando, mi Carol, de comentar, es que después de la película, el show de Truman, apareció el primer gran hermano. Entonces también ese deseo que tenemos a veces de ser boyaristas, se puede decir, de estar mirando lo que hacen todas las personas en una gran casa. Y tuvo éxito el gran hermano, incluso aquí en el Ecuador hubo un gran hermano exitoso. Pero fue después de la película de Show de Truman, donde te dicen que en realidad tu vida no es tu vida, sino que está dictada por fuerzas superiores o por alguien más allá. ¿Cuál es la importancia de entender esto, mi Carol, para que tengamos una vida real equilibrada y no nos sintamos marionetas? Siempre, como lo que veíamos en el programa pasado, que hablábamos de que existe, cuando hablábamos de la ira, de que hay gente que estalla con ira y hay víctimas de la ira, aquí también hay los que se sienten observados y los que observan. Los que observan, en cambio, se sienten como superpoderosos alrededor de lo que están manejando. Si volvemos al tema del Show de Truman, el productor del programa se sentía el dios de todo el evento, de todo el show, de haber producido, de haberlo elaborado, de haberlo manejado. De tener la audiencia que tenía. Entonces, resulta que los productores del Show de Truman, también son esas personas que se esconden atrás de las cortinas mirando y observando a todos. No llevemos la cosa al gran hermano. Todos tenemos la vecina que tiene las cortinas y mira a través y sabe quién entra, sabe quién sale y tiene juicios de valor alrededor de decir quién entra o quién sale a tu casa o la casa de otra persona. Y empieza a manipular la información de tal manera que tú tomes estados de conciencia y no invites a una X persona que puede ser una mala influencia para ti y tus hijos. ¿Me entiendes? Entonces, así como existe el observado, existe el observador. Que a mí no me gusta decir el observador y que de pronto sea una palabra inventada, sino que el observante. Porque no solo mira, sino influye, que es muy diferente. Y te voy a influir sobre la decisión de tomar, de invitar X, Y persona a tu casa y te voy a dar criterios para que tomes buenas decisiones. Es decir, voy a reencaminar tu libre albedrío porque no estás tomando buenas decisiones. Estás invitando a Juan a tomar un café cuando Juan hace dos semanas pateó un perrito en la esquina. Y tú no sabías eso. Entonces, te voy y te informo para darte data mental, emocional, moral, para que tomes nuevos juicios de valor. Entonces, en esa medida siempre va a haber la gente que siente que observa y la gente que tiene ese síndrome de Dios, de guiar las conciencias humanas. Sí, entonces, claro, el asunto es, estamos hablando de un síndrome como una enfermedad, pero si yo tengo esta, si estoy parado en alguno de los dos, si soy el que observa, el que observa y trata de influir en la persona o el que se siente observado, ¿sí? Lo que debe pasar realmente es primero revisar esos, digamos, esos parámetros que definen mis juicios de valor, ¿sí? Mi libre albedrío. ¿Cómo está mi tema moral, mi tema social, emocional, mental, psíquico? Sí, capaz que Juan pateó el perrito en esquina, pero yo no le he preguntado a Juan qué pasó. Tampoco es un tema de encarar, pero sí es saber, si yo conozco a Juan de mucho tiempo, me enteraré qué pasó, por qué pateó al perrito. Y sí es cierto que era Juan, porque solo tengo una información absolutamente sesgada. Digamos, hasta me trajeron el video y donde está Juan pateando al perrito. Y eso es terrible porque no se patean a los perritos. Entonces voy y pregunto, Juan, ¿qué pasó? ¿Sí? Incluso porque mis criterios, mis valoraciones son muy personales. Capaz que yo también pateo perritos, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre debe ser como un tema de que mi libre albedrío es libre en el momento en que todos los parámetros que determinan una decisión son firmes, coherentes y propios. Ojo, sobre todo lo último, propios. ¿Sí? Y no son vacilantes, son constantes. Por eso son firmes. ¿Sí? Si yo decidí tomar esta amistad con Juan, porque Juan es un excelente conversador, ¿sí? Y es una persona que sabe mucho de plantas. Y me encanta que vaya a mi casa y vea mis plantas. Y me ayude cuidando las hojitas y cosas. Yo tomé esa decisión desde esos parámetros. Y debes ser firme. Porque no quiere decir que mañana por un simple acto yo saque a Juan de mi vida y pierda a una persona valiosa. Ahí está siendo manipulado. ¿Sí? Tiene que ser una cosa muy coherente. Y si en un momento vacilas, revisa por qué no tienes juicios firmes y por qué te preocupa tanto también ser observado. Y que el momento que observes complacer a los demás, que es una falda humana gigantesca. No, ya doña Luisita me vio que Juan que patea perros viene a mi casa, va a pensar que hace igual, ¿sabes qué? Adiós, Juan. ¿Sí? Y resulta que doña Luisita quedó contenta, pero yo no porque finalmente no hay quien me ayude con las plantitas. Y yo disfrutaba cuidar las plantitas con Juan. ¿Sí me entienden? La valoración es muy, muy, muy propia, pero debe ser muy, muy firme y muy coherente. Y tendría que ser entonces una decisión, ¿verdad? Entonces yo decido, ¿no es cierto? Porque decido ser amiga de Juan, siguiendo con el mismo ejemplo, sin importar que el resto de personas están criticando o no a Juan, o resulta que Juan ha sido ahora que es decir mala palabra, que es ser asesor de un asambleísta o algo así. Entonces, es eso, ¿no? Que mantenernos firmes. Esa firmeza, esa decisión, es lo que me permite, entre otras, ejercitar mi libre albedrío. ¿Cómo es que yo puedo, cuáles serían las otras características que yo debería tratar de defender en mí misma? Es interesante en el tema de Truman. Al final, Truman sale porque realmente se había enamorado de una chica que estaba fuera completamente del show y la buscaba. Realmente fue su inspiración y su motivación. Eso es lo que se conoce como un proceso de individuación, es decir, volvernos un individuo que algo que está completamente fuera de los parámetros de lo que nos enseñaron, empezamos a adoptarlo como propio y nos hace sentir bien y nos hace sentir únicos, nos hace crear individuos. Entonces, la primera cosa es formarnos como individuos, tener una serie de parámetros donde somos únicos, donde nos sentimos bien. Entonces, lo que tú acabas de decir, supongamos que Juan tiene de pronto una carrera política que está incluso en las noticias, tachado de delincuentes, si quieres, supongamos, ¿sí? Pero yo no soy político, yo no estoy en ese plan. Juan viene a hacerme un tema de juntarse conmigo a tomar té y hablar de plantas, ¿sí? Y vemos los helechos y las suculentas y los cactus y nos sentamos a hablar de eso. Su vida política no influye realmente sobre su vida personal. Ahora, nosotros también hemos, y ese es un tema que también tenemos que tomar, hemos tomado la política de la cancelación, ¿sí? Es decir, una persona comete un acto que la sociedad lo considera un error y bloqueamos a la persona, ¿sí? Un rato hemos de hablar de la política de la cancelación, pero claro, yo al final del día, el rato que cierro la puerta a Juan, estoy bloqueando un espacio súper bonito de experiencia de vida, que no necesito hacerlo público, pero es muy personal entre Juan y yo. Entonces, la primera cosa es definirte como individuo. Una vez que te defines como individuo tus parámetros emocionales, ¿sí? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Sí? Mentales, qué cosas están claras en tu vida y que no puede perturbarse de alguna u otra manera, ¿sí? Es como lo que sucede, por ejemplo, en algún momento, históricamente, no es algo que me conste, pero dentro de la historia se decía que Churchill era maltratador de su esposa, pero era un estadista brillante. Entonces, yo no soy la esposa de Churchill, a mí me interesa como estadista, pero en el momento nosotros hacemos una mezcla de todo, ¿sí? Y cancelamos a la persona. Entonces, primero debe haber una claridad mental sobre lo que yo quiero hacer, sobre lo que busco, sobre lo que me hace sentir bien. Tener una autoestima bastante alta y coherente. Esto es lo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces, las plantas y Juan están dentro de mi vida, ¿sí? No es que Juan ha llegado y me ha pateado las plantas, me ha robado las plantas, no me ha fallado en el campo de las plantas. Entonces, puedo realmente definir, pero la primera cosa es definirnos como una definición súper clara como individuos. Ese momento, el libre albedrío es muy libre porque no estoy, no soy una vela que para donde sople el viento me muevo, ¿sí? Soy una piedra angular que soy la base de mi creación, punto. Y esto es entonces, Carol, la base para que yo sepa cuáles son mis parámetros para que yo pueda poder ejercer mi libre albedrío, tengo que conocerme. Y eso implica también que yo pueda poner límites, que pueda decir. Esta vez sí y esta vez no. Y eso no significa que voy contra mi libre albedrío, ¿verdad? Entonces, es ponerse límites y también asumir la responsabilidad de lo que tú decides para que también asumas la responsabilidad y la experiencia de equivocarte. Muchas veces no asumimos responsabilidades o no tomamos decisiones por miedo al error y a la equivocación. Es más fácil seguir el camino de otros o seguir el consejo de otros y decir, es tu culpa. Tú me dijiste, tú me entiendes. En cambio, es uno va, toma la decisión y dice, ay, no puede ser, ya, ya está. ¿Me entiendes? Ya está. Y ahí sí no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, por eso te digo, este es un proceso de crecer, de ser individuos, ¿sí? Únicos y con plena responsabilidad de lo que nos está pasando. Normalmente en esos casos del show de Truman, y tomen en cuenta que también Truman dentro del show no era una persona muy madura porque obviamente no tuvo circunstancias de vida críticas. No pasó por procesos de maduración. Todo era un show. Entonces, todo era perfecto. Nunca sufría. Nunca pasaba cosas trágicas, ¿me entiendes? Ni dolorosas. Ni errores. Sí. Sí, no pasó. No tuvo experiencias que le permitieran madurar. Entonces, era una persona inmadura. Por lo tanto, una persona que está dentro de esos estados de psicosis, obviamente es una persona que no tiene un estado de madurez. Y eso no tiene un tema de edad. No es que tienes 15, 16 y te puede pasar esto. No. Las personas que presentaron, por ejemplo, esta, digamos, estos aspectos, estas características, eran personas mayores. Estamos hablando 40, 50 años. Ya hablamos de personas grandes. Pero el tema de la maduración no es algo que se da con la edad. ¿Me entiendes? No es, no, nunca. Yo he visto niños de 16 que son, pero de una claridad de vida, que uno dice, guau, y hombres de 85 que no saben si van o no por su octavo matrimonio. Así como que, o sea, si ya voy por un octavo matrimonio, algo estoy haciendo mal, algo. Y claro, ¿y cómo sabes que no he madurado? Porque culpa a otros. Es que es mi mujer, los hijos, el país, el matrimonio, lo que sea, pero no. O sea, una cosa, una cosa que es muy observable. Si alguien culpa a otros, quiere decir que no madura. O sea, eso es un síntoma muy claro. Olvídense de la edad. Por supuesto. Y el momento también en que yo estoy echándole la culpa a los demás, como nos dices, Carol, el gobierno, es que mi amiga, es que él me engañó, es que el jefe hizo tal o cual cosa, es que es que es que es. En ese momento, nosotros nos estamos dando cuenta que nuestro libre albedrío donde está y que es más fácil ser víctimas o como es más fácil preguntar que leerte todo el recetario, ¿no? Cuando a veces nos pasa que nos dan instrucciones, pero es más fácil, oiga, ¿cómo se enciende en lugar de leer todo? No nos hacemos responsables. Así que queremos, por una parte, tener libre albedrío, tener esta libertad, y por otra parte, no queremos asumir responsabilidades. Mi Carol, preciosa. Son temas bien complejos, pero para estos temas, aparte de que nos aconsejas, también que nos des tus datos, dónde pueden encontrar, teléfono, redes, como para poder también que hagan alguna consultilla, también por Zoom se puede. Siempre hay que madurar, hay que crecer y afrontar, y ese es como el ejercicio de todas estas cosas. Mi teléfono es 0984-256-376, y estoy en todas las redes sociales como Carol Donoso Katzner. Cualquier cosa, consulta, duda o pregunta, no duden en hacerlo. Muchísimas gracias, mi Carol, y vamos a aprender a asumir nuestras responsabilidades y ejercer un real libre albedrío, como digo, responsable. Maduro, conociéndonos. Gracias, mi Carol. Gracias, mi querida. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un beso en Daniel, Alex, bye. Bye. Bye.